Amigos, muy buenas tardes. Desde el pasado sábado está circulando esta noticia en las redes, también en la prensa internacional y además en la prensa independiente cubana. Y es que el periodista estadounidense de la CNN, radicado en La Habana, nos reporta Patrick Othman, que tuvo la oportunidad de visitar un mercado, el primer mercado mayorista en La Habana, en Cuba, donde se ofrecen productos al estilo de Costco. O sea, Costco es una cadena norteamericana que vende al por mayor, fue fundada en 1983 y opera en muchos países, en muchísimos países, pero aquí en los Estados Unidos vende productos de alta gama y de muy buena calidad a unos precios bastante económicos, muy por debajo de lo que usted puede encontrar normalmente en cualquier otro establecimiento. Sin embargo, lo interesante, lo interesante es que la cadena Costco, el periodista dice los trabajadores del lugar tienen pullovers donde se puede leer la palabra Kirland. Kirland es la marca de la firma de Costco y encima de todo eso dice que usted puede pagar en ese establecimiento en dólares norteamericanos, en euros, en pesos cubanos. Y además puede usar las tarjetas de crédito estadounidenses y me pregunto cómo lo pueden hacer si pesa un embargo económico sobre La Habana. Y no me extrañaría que Costco esté involucrado en esto porque este negocio es entre el grupo ferretero y la sociedad mercantil cubana Albazú S.A. El grupo ferretero es español y hay en negociaciones otras dos compañías italianas de dudosa procedencia con nexos que todo el mundo sabe, con el gobierno, con la cúpula del gobierno cubano, que también están próximos a abrir dos establecimientos al estilo de este. Pero mi pregunta es la siguiente. Si hay que pagar membresía como se hace en Costco, si los empleados usan el T-Share de Kirland, que es la marca de Costco, si usted puede usar tarjetas estadounidenses que de hecho nunca en la vida escuché que se pudieran usar en La Habana por el embargo, porque el Departamento del Tesoro tiene penalizado esto, ¿cómo es que lo hacen? ¿Es que acaso Costco ha invertido en Cuba como lo hizo la Four Seasons cuando en la época de Obama y que abrió un hotel que administraban entre Jaesa y Four Seasons, que es parte de la cadena Sheraton, Hilton, no recuerdo exactamente? Bueno, pues es interesante que usted sepa esto, pero de todas formas, si usted está en La Habana, usted puede ir allí a comprar los precios. El periodista no dice de los precios, solamente dice que es básicamente el primer Costco en Cuba y que los precios que pueden estar por las nubes, pero al menos usted puede allí encontrar lo que usted necesita, desde comida hasta materiales de construcción y cualquier tipo de insumo. Aceptan, repito, pesos cubanos, dólares estadounidenses, euros y tarjetas emitidas por bancos norteamericanos. Todo esto es muy interesante y además muy sospechoso, especialmente ahora que tanta gente se está yendo y están desesperados por recaudas dólares. Si Costco está involucrado en este negocio, que yo pienso y ojalá que no, debería tomar cartas en el asunto, porque en el mundo comercial, cuando alguien ocupa usar la marca o las señalizaciones muy similares a las grandes compañías, pues sufre evidentemente demandas. Así que Costco debería de tomar ojo con esto y dejar bien claro su posición. Si Costco está negociando con el grupo ferretero y tiene un Costco en Cuba. Sabemos que en China abrieron el primer Costco. No me sorprendería que lo hagan en La Habana. No me sorprendería que lo hagan en Cuba. No me sorprendería que lo hagan en Cuba.